Preguntas, no, eso, no, van a saber, ¿no? Yo aquí tengo algunas de las que nos hicieron favor de enviar. Pues mejor es que vayan saliendo así de corazón. O que vayan saliendo de corazón porque no arrancamos con ustedes. ¿Tienen alguien preguntas? No tenemos la granidad. Vamos a atararnos con el... Chirají. Bueno, pues así te platicamos. ¿Qué les cuento yo? De mis colores favoritos, o sea, digo, a mí me gusta cambiar. Eso siempre. De personajes de vida y de lo que se ve, ¿no? Lo que pasa es a mí, me encanta garnier desde el principio porque la propuesta del tono era muy cercano a lo que es mi cabello. Mi cabello tiende a rojizo y lucho siempre. Ahora que no lo tengo rojizo, ya quiero, ya sabes, todo al revés. Bueno. Pero bueno, la belleza de Garnier es que pueden hacer este tipo de cambios y además de manera mucho más sana, mucho más saludable para el cabello, justamente por los aceites, justamente porque la marca se preocupa por cuidar no solamente el cabello, sino la piel. Como los productos son productos hechos de la naturaleza, con una alta tecnología, cuidan. Todos han probado Garnier alguna vez en la vida, ¿no? O sea, en realidad, cuando todos se me acercan y me dicen... Fíjate que yo prometí, yo creo que la mayoría de la gente, y por algo supongo que es el número uno, porque sí, es accesible, es cercano y los colores creo que son mucho de mexicanos. Bueno, ya somos internacionales, en realidad, estoy en el país. Y entonces cuando me dan la oportunidad de hacer cambios con mi cabello, me sorprende mucho cómo... Primero la gente siempre me pregunta, ¿y a poco sí te lo pintan con Garnier? Pero lo maravilloso de la marca es que tiene como una gama importante de tonos que se pueden copinar y jugar, ¿no? Es accesible para la gente que puede comprarse la caja y protegerse del cabello. Nunca jamás, yo no conozco otra marca, que tenga la bolleta, que ahora es una gota. Una gota de amor. Muy verde. Que huela rico, que te protejas, porque pues eso ya te da la sensación de confianza, ¿no? Y es la idea de, mire, qué cosa que a mí me encanta. Y entonces, bueno, si lo haces en tu casa y te lo tiñas, sabes que estás cuidando tu cabello, que es mucho más natural que cualquier otro producto, que tienes una gama de colores y te puedes hacer combinaciones incluso tú también. Y eso es algo que me encanta, ¿no? Lo que estás haciendo ahorita Garnier, traer, como todo este ejemplo de qué podemos hacer. Y otra de las cosas que yo pensaba, decía, bueno, ¿cómo somos necias, no? Las lacias queremos ser chinas, las chinas queremos ser glacias. Las rubias cenizas queremos ser ahora rubias, doradas, cobrisas, ¿no? Entonces me ponía a pensar la oportunidad que te da Garnier de poder hacer este tipo de combinaciones y también experimentar. El momento de darte todo esto, el momento de con las redes sociales acercarte como a los colores y demás. Y me parece que también es bien válido si en algún momento quieres hacer un cambio que no va, que vaya, ¿no? O sea, la autenticidad de la gente vale la pena. Este, y bueno, a todo este chorote que me acabo de hacer, el último color, ya con mi cabello súper largo después de cinco años de cortarlo así, de cuidármelo como nunca jamás en la vida, es así, me recuerdo. Pero el color, el chocolate intenso, me encantó porque yo siempre lucho con este. Este rojizo desde chiquita, ¿no? Tiene mi cabello ahí a rojo y a rojo y a rojo y ahora te lo extraño porque creo que el rojo a las mexicanas nos hace ver, los visos rojos nos hace ver como el cabello más nutrido y ahora no entiendo de esa manera, ¿no? Cuando me lo pintaron de este chocolate que era chocolate fuerte pero sin dejar de tener este brillo, sin dejar de tener luces y esto, ¡ay, qué belleza! justo y que llegue a la candidata, ¿no? Entonces dijo, bueno, afortunadamente. Y me preguntaban, oye, ¿crees que sea complicado para Garnier? Le dije, es que me parece que Garnier y yo lo que tenemos es que somos libres, entendemos las necesidades de la gente, nos gustan los cambios, nos gustan los retos y finalmente nuestro trabajo es tanto de ellos proponer nuevos colores como yo proponer nuevos personajes y prestarme para que las cosas sucedan así, ¿no? Así que me dijeron cortarte el cabello feliz porque creo que ellos también me van a dar la oportunidad de poder hacer algo donde yo experimente otra sensación desde otro lugar y pues que crezcamos juntos en otros colores y en otras frecuencias. Y eso es lo que me hace más cerca en a Garnier, que no tengo un compromiso físico de color, sino es una cosa de autenticidad, de quiénes somos en la marca, de por qué estamos en la marca y qué es lo que nos gusta. Ser quienes somos, hacer lo que hacemos, ser intensos como todo el chocolate intenso, sirve incluso yo en mi vida o la autenticidad que a algunos les puede o no encantar, pero pues yo pienso que lo mejor que puedes ser es ser tú misma y de ahí pues hacerle bien a los demás, ¿no? Porque me parece que si estás tratando de actuar todo el tiempo es un poco complicada la existencia. Entonces yo trato de ser auténtica conmigo, me gusta pintar de colores mi vida, ¿en qué sentido? Hacer unos personajes diferentes, disfrutar lo que se me está presentando en el momento, agradecer un lugar como el que estamos, que tiene naturaleza, que tenemos personas, entonces el respeto a mis ideales como es Garnier, lo que yo siento como persona, lo que siento por el medio ambiente y lo que siento por los demás. Entonces creo que la marca y yo somos mucho, en ese sentido, muy parecidos o más bien por eso decían que somos un poco el ADN y yo me siento muy afortunada de cuidar cada vez más mi vida, de cuidar mis personajes, de cuidar mis proyectos y al mismo tiempo permitirme hacer cambios incluso físicos con mi cabello, con mi cara y con mi cuerpo para dar lo más a uno. Y eso es como ya yo hablo mucho porque yo no sé qué traigo, pues mejor ustedes pregúntenme y yo me voy como el ADN, ¿no? Bueno, pero eso es Garnier, eso es Nutris, la idea es que somos lo que somos, somos auténticos, somos lo que ven, funcionamos creo, nos gusta cambiar, nos gusta servir, nos gusta compartir y esa es la idea de Garnier Nutris y de todas las, pues todos los gadgets que yo digo porque para mí me han servido lo que es el rolón que, ¿has oído hablar del rolón de Garnier? Ay, chicas, espérense, Garnier. No, no lo han oído. El rolón de Garnier es la onda. Espérense, nada más falta que no lo traigan, no sé, fíjense que es el rolón de Garnier. Este, ¿madre? No, 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 es que yo cargo con eso y con mi maquillaje todos los días porque el rolón de Garnier es lo que hace para mí. ¿Me entiendes? ¿Se va a sentirla por ahí? Bueno, el rolón de Garnier. Es un rolón que está hecho de café, entonces la idea es desinflamar. Yo ya vi que esto es genético porque León, mi hijo, que tiene un año, ahorita les enseño una foto porque vean, me entienden de qué estoy hablando. Espérame, espérame, creo que les enseño una foto. Ay, sí, la otra. No vio porque esté enfermo, pero independientemente de que esté enfermo el pobrecito siempre que se despierta después de haber comido jamón de pago en las noches, amanece hinchado. Entonces digo, ay, genético, pobrecito. Pero afortunadamente hay un rolón transparente, entonces no importa porque cuando querecha lo voy a poder usar, ¿no? Porque claro, hay para hombres, también hay marca por hombres, pero de todas maneras el rolón es como muy generoso en ese sentido. Yo lo usaba de noche y cuando lloro más, ¿no? Este, y ahora afortunadamente, bueno, ya de un tiempo para acá, salió el rolón con corrector. Entonces yo a las mañanas soy muy feliz de poderlo usar para que me desinflame y al mismo tiempo me corrige. Entonces yo ya sé que estoy maquillada y que a mí no me importa, ¿no? Yo insegura. Este, otra de las marcas, de los gadgets que yo les digo que me gusta de la marca de Garnier es el agua micelar, porque yo antes tenía un desmaquillante que era lo máximo, y que lo descontinuó. Y entonces sufrí horrible porque yo decía, es el único que es como bifácil porque tiene líquido y el aceite, pero no se siente con sensación aceitosa, sino que está loquita. Entonces, bueno, en las tiendas ya no está, así ya queja, ¿no? Pero entiendo el porqué, entiendo el porqué. Ahora voy a eso. Cuando me daban el agua micelar, que es un agua transparente, lo sé que decía, esto es agua de rosas que también hay en Garnier, que también son muy raros. Y yo decía, no le daba confianza, ¿dónde está el aceitito? ¿Dónde está eso que se necesita? Porque yo tengo que ver el azul para que sienta que desmaquilla. Y resuelva que ahora es mucho más práctico porque con una sola cosa haces todo. Y además se va a salir el que tiene aceitito. No me digas, por si lo extraña, ya viene, ya viene. Bueno, entonces yo fui ya muy fan y me di cuenta de eso. Otras de las cosas que me gustan son, es que yo como combinación de toda la marca, que ya afortunadamente me han dado la oportunidad de probar y luego ya me volví consumidora activa de Garnier, porque hasta eso no se pedinche, ¿no? Bueno, la última vez. Este, tienen un exfoliante Pure, que es para poros y demás, ¿no? Pues así es la vida. Es lo que hay, no me quejo, mejor me uno a lo que tiene Garnier. Entonces yo me exfolio perfectamente con el Pure que tiene, me lavo la cara con este y utilizo como todas las cosas que tiene. Hay, por ejemplo, unos packs que son para pieles grasas, pero yo cuando tengo venanitos y pues yo lo uso como para los venanitos. Yo no me voy a poner toda la cara porque si no me lo estaría anunciado, ¿no? Pero creo que la idea o la onda de poder combinar las cosas que tiene Garnier, me encanta porque es accesible, me encanta porque sí funciona y me encanta porque soy muy su fan y yo soy muy orgullosa y agradecida de ser la portavoz de una marca que es real, que es auténtica, que es accesible y que funciona, ¿no? Y que sí la podemos encontrar en todos lados. Entonces sí, bueno. Y ahora sí me voy a caer. Venga. Permítanme, porque si no, ya. Y ahorita mientras les busco la foto de León para que vean, pobrecito. Hay una pregunta que nos hacen muchas, así que la tengo que hacer. Es cómo te sientes de mamá, cómo combinas tu carrera, ser embajadora, empresaria y además ser mamá. Ay, yo qué te puedo decir. Mira, es que ahora partí a cantar. Velo. Ahora. Tiene bolsas. Pobre niño. Es que aquí cantamos los dos, pero no. Esa soy yo, mi hermosísima. Esa es una canción muy famosa de Barney. No vino hoy porque, bueno, ¿cómo combino hoy? Tengo dos meses y medio aproximadamente grabando una teleserie, que yo siempre digo telenovela, pero ahora entiendo por qué es teleserie, que se llama La Candidata. Entonces esta propuesta de Televisa, uff, está muy fuerte. Muy fuerte y muy interesante. Ya les contaré de La Candidata. ¿Serás la villana? Seré... Seré... Seré político. Me parece, fíjate, te voy a contar un poquito quién es el elenco. El elenco es Rafa Sánchez Navarro, que es el gobernador. Está Víctor González, que es el senador del partido oponente. Yo, en este momento, Regina Bárcenas, es senadora del mismo partido que mi marido, que es Rafa Sánchez Navarro. En la bancada de los opositores tenemos a Ari Telch, que es el jefe de prensa de ellos. Del lado de mi marido está Susana González, que es la jefe de prensa de él. Y Susana González es demasiado guapa y demasiado perfecta sin hacer nada. Lo cual quiere decir que allá hay alguien que quiere comer algo. Mi marido es muy goloso. Quién sabe de qué estamos hablando, pero bueno, así está. Es oligrafia, ¿no? Bueno, está Naila Norvig, que es la esposa de Gerardo Martínez, el senador, que es Víctor González. Está mi hijo, que tiene un hijo tonte que se llama Fede Ayos. No van a matar ustedes el actorazo que es. Un reflejo de lo que son sus padres y la sociedad. Está mi madre, Luz María Jerez, una mujer casada con un hombre empresario. Mi padre, Mario Bárcenas, que está interpretado por Juan Carlos Barreto. El pato Castillo, Patricio Castillo, que es mi suegro, me pido en la política también. Mi suegra, Elena Rojo, una mujer que cambia todo, impresionante. Esta bonita familia. Esta bonita familia, integrada por toda esa gente, están metidos en un rollo político, evidentemente, por ser gobernador, por ser senadora, por ser empresarios. Y desde qué lugar se van a contar las cosas. Y, si quieres, ahorita te cuento el episodio, les voy a contar el león. Ok, ¿por dónde empiezo? Pues ya no sé, ya no me voy. Después de Regina. Esta historia, obviamente, se plantea desde un mundo político, pero es una nueva propuesta, por eso digo lo de teleserie, porque yo llevo... O sea, en la empresa tengo, creo que esta es mi quinta telenovela, bueno, es que esta no es una telenovela porque no había trabajado de esta forma. Tenemos un director de fotografía, hay un director de escena y un director de cámaras. Entonces, la iluminación y la propuesta escénica es diferente, es mucho más complicado, son muchas más tomas para una sola escena diferente que antes en una escena de telenovela. Entonces, ¿platicas Chris Cross? El Chris Cross es esta... El otro día les estaba platicando que cuando yo entré a las novelas del primer día, me dicen, aquí haces smoothies. Y yo así, ¿eh? Y yo decía, ¿cómo se hace eso? ¡No! ¿Cómo vas a ver uno que es smoothies? ¿No? Bueno, el muticio es irse. Yo no sabía que el muticio era eso, pero en fin. Entonces, aquí es otro tipo de lenguaje de cámaras, se está tratando de que la iluminación, a diferencia de las otras telenovelas, que es tu luz perfecta donde te ves cero arrugada, cero con marcas, cero cansada, aquí es muy real, ¿no? Y peor. Porque finalmente lo que le interesa es plantear una propuesta de atmósfera, Giselle González, que es la productora, lo tiene como muy claro. Esto está medio con una sensación de los 70s, donde empezaron estos dinosaurios políticos, ¿sabes? Es actual, pero tiene esta sensación, ¿por qué? Porque las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, digo, ahora hay una cámara de senadores nueva, sin embargo, tienen como esta sensación de viejo y de que, ¿sabes? Entonces, estas maderas y estas cosas es un poco la atmósfera que le quieren dar en general, y lo están haciendo como por primera vez que yo los monto así, ¿no? Nos tardamos obviamente mucho más y las cosas son diferentes. Entonces, ahora que estamos haciendo esta historia, que implica mucho más retos en muchos sentidos, que fue un cambio de tono, que fue un cambio de, pues incluso de actuación. Estoy tratando de hacerlo, no sé qué tan bien, malo, no salga. O sea, creo que yo lo que tenía, tengo tal vez, es como una particularidad donde no dejo de ser Silvia Navarro, y entonces yo me he estado esforzando por también cambiar mi manera de trabajar. Porque me interesa hacer personajes diferentes, porque yo quiero encontrar otras profundidades en los personajes, porque el hecho de que sea una telenovela o una teleserie o una película me implican cada vez una mayor responsabilidad a mí, ¿no? Por ganas y de ser distinta. Hacer algo más y hacer algo mejor. Desde que tuve a León estuve estudiando en diferentes escuelas con diferentes maestros, talleres de actuación, de perfeccionamiento, y pues bueno, espero poderos aplicar algo. Ojalá. Sin embargo, tengo dos buenos... ...tores que es Erick Morales y Juan Pablo Blanco. Yo es de las veces que más confiada me he sentido de no imponer mi técnica o lo que me resulta fácil, que está bien, que me ha funcionado y que está padre, pero pues también tengo ganas de hacer otras cosas con ellos y dejarme que me muevan a otro lugar. Y yo les digo que diario me llevo látigo, no sé si ustedes lo hacen en sus trabajos, pero yo termino las escenas, termino el día y me voy con el látigo diciendo, pero es que sí, no me salió, es que yo salía, ¿no? Y yo regreso con el látigo y se lo traigo a Víctor porque también le encanta llevárselo y así. Entonces, me parece que me deja todo el tiempo con una sensación de querer hacer más, pero confiando en lo que están haciendo y confiando y poniéndome en sus manos porque la historia dicen que es muy oportuna y otros dicen que se están aprovechando y que todo el mundo está haciendo candidatos, que verás nada más, los chuegos. Pero pues bueno, es el momento de contar este tipo de historias. Televisa está haciendo con esta propuesta, si no, no la siento. Es fuerte, 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 es cruda. Estuve viendo un poco Yago también y Yago me parece otro tipo de crudeza y otro tipo de top. O sea, hay nada que ver con lo que se está planteando, que es tal vez un poco más violento. Que el hecho de que la violencia exista de muchas otras maneras, que no veas sangre ahí, se vuelve tal vez más fuerte, ¿no? Más rundo y más crudo. Sin embargo, también me da mucha esperanza porque al momento de ver a una Regina Barça me dice, ojalá exista algo así. Pero se pone muy complicado ver a alguien que está luchando por su país y le cuesta trabajo luchar por su vida. ¿Sabes? Y este es el quiso. ¿Qué es el sistema? Pues es todo. O sea, es el sistema, sin duda. Y cómo se cambia, si se puede cambiar. Y ella trae una propuesta, cosa que yo digo, es bueno, no sé. Pero no dejan de contar una melodrama, que ahí es donde creo que tiene como el sello que le dice que no debe de perder. Y le encanta. A mí me encantan los besos. ¡De telenovela! Los agradezco profundamente, ¿verdad? De esta actuación. De esta actuación, totalmente. Pero creo también en el amor a pesar de las malas pasadas. Y además, agradezco que el amor sea lo que mueva en todos los sentidos las cosas, ¿no? Y bueno, van a retar a esta mujer del amor porque tengo un hijo, como decía, tiene un hijo, Regina. Si yo hablo, pues para yo. No sé por qué, ¿verdad? Este, tiene un hijo adolescente, claramente reflejo de una familia aparentemente funcional, disfuncional, aparentemente perfecta, una madre que trata de luchar por las mujeres, por la igualdad, equidad de género, por, ¿sabes? Todo esto. Y no puede acercarse muchas veces a sus hijos, cosa que no sé dónde pasa, ¿verdad? Este, esto es desde mi perspectiva. Y cada uno de los personajes tiene complicaciones, confusiones. Yo creo que va a ser, por lo menos para la empresa, una nueva propuesta que espero que les guste, tanto como yo, la he disfrutado. Son 70 capítulos. Intensísimos. Intensísimos. Ay, perdón. Y con unas estupendas actuaciones, con una gran dirección y con una propuesta en general muy clara y específica de un grupo de gente que trata de hacer algo distinto para la competencia. Pues entiendo que ahora ya hay muchas plataformas, incluso Garnier tiene nuevas plataformas de comunicación, porque sabemos cómo está. Pero yo creo que la gente siempre se ha sentido acompañada por la televisión. Quién sabe si en esta provocación digan, ¡Órale, qué compañía me ando cargando! Pero, pero vale la pena. Este proyecto vale en todos los sentidos la pena.